En Venezuela, un arma cuesta demasiado, 4.000, 5.000 euros vale una arma ya, y todo el mundo la tiene, pero no tienen como comprar, conmigo, porque no hay. Pero la verdad, ¿quién da la plata para el armamento? El gobierno. En este mismo estadio, en Venezuela, estábamos jugando los niños más pequeños, y llegaron 10 tipos, 10 hombres armados, y se sentaron al lado de las personas, y sacaron sus revobles, sus pistolas, y iban diciendo, no te muevas, dame tu coche, dame tu llave, dame tu móvil, dame esto, si no pasa nada. Y uno, un representante, alguien, sacó una pistola y se formó una balacera entre ellos, y bueno, ese fue el detonante para nosotros, de verdad, pensar y venir, porque la inseguridad, ni en un campo deportivo donde hay niños, no respetan a nada, 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 no respetan a nada, ni a nadie. Si es que se produce el cambio, va a pasar mucho tiempo, o sea, porque va a haber un cambio, pero la inseguridad, y los principios han cambiado demasiado. Podrá haber de todo, pero la inseguridad, y la codicia de la maldad, o sea, hay muchas cosas que no van a cambiar. Yo, agradezco mucho, de verdad, a España, a Barcelona, que nos acogió, y hay mucha gente que nos ha ayudado, que nos tocó duro, pero, de volver a vivir allá, lo pensé bien.